Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Gise Tarellano, los acompaño en una nueva entrevista. El tema del día de hoy es Conéctate con tu salud. Y quien nos acompaña es el Dr. Víctor Gordo, médico internista con más de 30 años de experiencia, no solamente asistiendo, sino también educando a los pacientes sobre este tema. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias a ti por la invitación y a todos tus lectores. Un placer estar aquí contigo. Hablamos muchas veces de lo importante que es estar conectados con la tecnología, conectados con nuestros seres queridos, conectados con otras personas. Pero no siempre le damos igual de valor o igual importancia al tema de estar conectados con nuestra salud. ¿Por qué es importante estar conectados con nuestra salud, doctor? Pues mira, hoy en día la tecnología es lo ideal. Porque mira, ahora mismo tú y yo nos estamos comunicando hasta a través del teléfono. O sea que no hay ninguna excusa para que ningún paciente siga conectado con su médico, para que siga conectado con sus problemas de salud, porque esto lo va a llevar a que tenga por lo menos una mejor salud, para que pueda vivir un poco mejor. Janssen, al igual que Johnson & Johnson y la Sociedad Puertorriqueña del Corazón, hace alrededor de un mes y medio a dos meses está lanzando una campaña de que conéctate con tu salud y que en realidad te puedes conectar de cualquier manera que hoy en día hay disponible. Lo importante es que tengas una comunicación continua con tus profesionales de la salud. Hay muchas personas que dejan que el tiempo transcurra y dicen, no, cualquier síntoma puede ser algo sin importancia, no hay problema. Ya veremos cuando pase la pandemia si voy al doctor o no, si decido entonces llamar o... Y descartan de una lo que sería quizás hasta la teleconsulta. ¿Por qué es importante hacer referencia a esa sintomatología que pueda presentar una persona y que le pueda reflejar algo importante de su salud? Porque es importante conectar no solamente con información, sino también con los especialistas. Así mismo, mira Grisel, hoy en día el paciente pues no quiere visitar a sus médicos con este problema de la pandemia, ¿verdad? Mucho menos quieren ir a la sala de emergencia, mucho menos quieren ir a buscar sus recetas, por el miedo de contaminación y por el miedo de tener algún tipo de afección secundaria a la pandemia. Pero por esta manera tú no tienes ningún tipo de contagio a través del internet, a través de las teleconsultas por teléfono, las virtuales, a través de tu celular te puedes comunicar. Y aquí durante los primeros meses de este problema de la pandemia, pues sabemos que muchas oficinas estuvieron cerradas de profesionales de la salud, pero ya la gran mayoría de los médicos están ejerciendo. Y es cuestión de que tú llames a tu médico, preguntes qué protocolo tiene, cómo podemos visitarlo, qué hay que hacer para llegar a la oficina, y de esa manera poder continuar conectado con tu salud. Sabemos que es un paciente que si no busca sus medicamentos a la farmacia, si no busca su receta a su médico, pues es un paciente que en realidad sus condiciones crónicas las vas a abandonar. Si abandonamos condiciones crónicas como las condiciones que normalmente conocemos, pues este paciente lo va a tener un trastorno que lo va a llevar a donde no quiera ir, que es a la sala de emergencia, donde mayor complicaciones puede tener, y donde en realidad le puede costar la vida al no llegar a un momento a tiempo. Así que esto es importante que el paciente tenga una conexión con su médico. Además de que lo puede exponer mucho más en un periodo como el que estamos viviendo ahora mismo, que es histórico, una pandemia en la que sabemos que debemos considerar mucho más los factores de tener que asistir a un centro de salud, y en caso de hacerlo, pues que no sea por emergencia, sino cuidando todos los protocolos debidos para prevenir el contagio del COVID. Hoy en día ir a un laboratorio es por cita, ir a hacerse una placa es por cita, para evitar el aglomeramiento de pacientes y así se reducen entonces los factores de contagio, y en realidad es la manera de hacerlo correctamente. Así que al igual que ellos, los laboratorios y los centros de radiología lo hacen por cita, todos los médicos los estamos haciendo por cita para evitar aglomeración de pacientes en las oficinas médicas. Esto también implica, no solamente por parte de sus iguales o de sus pares, de los doctores, sino también de los pacientes, esa disponibilidad quizás a adquirir la tecnología, atreverse a llamar, ¿verdad? Y decir, mira, hay teleconsulta, no hay teleconsulta. ¿Cuáles son quizás esas resistencias más comunes por las que las personas en este momento puedan evitar, ¿verdad? El tema de la salud, a pesar de que estamos en una pandemia, y debería ser todavía más importante poderle dar seguimiento a nuestro estado, a nuestras condiciones. Mira, yo te voy a dar mi experiencia personal. A principio, pues la gran mayoría de los pacientes, pues no querían ir a las oficinas médicas por el problema de la pandemia, pero en realidad había formas de comunicarse virtual, había formas de comunicarse a todo el teléfono. Yo tengo una gran población que son pacientes envejecientes que en realidad, pues, no están adaptados a todas estas comunicaciones modernas que estamos últimamente usando en exceso, porque tú sabes que esto es lo más que estamos usando ahora mismo. Y en realidad, pues, a través de una llamada telefónica, por lo menos ellos podían hablar, decir sus síntomas, y por lo menos nosotros lo podíamos ayudar. En realidad no es lo ideal, pero por lo menos tenemos una alternativa que le podemos dar valor para ayudar en su salud y continuidad de su tratamiento médico. De esa manera, ellos me informaban si le hacían falta medicamentos, pues se le mandaban sus medicamentos a la farmacia para que tengan unos refiles de tres meses, se le mandaba una orden, por lo menos, si no era por e-mail, se mandaba por correo para que recibieran sus órdenes de laboratorio. Y es una manera de, por lo menos, mantenerse comunicado. Durante toda la pandemia, yo no cerré ni un día de mi oficina, porque yo creo que ahora más es que el paciente necesitaba unos servicios médicos y unos servicios, más que servicios médicos, unos servicios de orientación, de cómo poder prevenirte, cómo poder ayudarse, qué riesgo podía tener si estuve con esta persona y qué tengo que hacer. O sea que en estos momentos es cuando, en realidad, el pueblo necesita más los servicios médicos. Doctor, como beneficios claros, y quizás que se pueden decir de la importancia de conectar con la salud, ¿cuáles podrían ser esas repercusiones positivas de si usted conecta con su salud a tiempo y, además de eso, decide hacerlo de la mano de los especialistas? Bueno, prevenimos complicaciones mayores de un paciente que tenga condiciones crónicas. Lo puede llevar a condiciones de amputaciones de extremidades. Si es un paciente que está descontrolado, problemas cardiovasculares severos, que le pueda comprometer su condición de vida también. Pacientes que, en realidad, y eso mayormente cuando no están utilizando sus medicamentos de seguimiento. Así que todo el servicio médico que nosotros estamos haciendo hoy en día, en los últimos años, la medicina mayormente es una medicina preventiva. Y la medicina preventiva es la medicina que hay que estar día a día con el paciente para prevenir complicaciones de sus condiciones crónicas. De esa manera sabemos que ese paciente va a tener una salud mucho mejor para poder alargar su proceso de vida. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y además de eso por la importancia que tiene poder conectar con nuestra salud. En especial también, yo creo que para concluir es importante llamar a esa corresponsabilidad. Si usted tiene seres queridos que sabe que tienen enfermedades crónicas, quizás una invitación a reconectar con el doctor, una llamada, ¿verdad? Buscar la manera de no abandonar la salud, no solamente la propia, sino la de las personas y sus seres queridos, sus amigos. Yo creo que eso también es un llamado importante. De alguna manera, quizás el estrés como estamos viviendo en estos momentos de cambios de dinámicas debido al COVID, pues muchas personas hasta se les olvida o deciden hacer caso omiso del tema de la salud y a veces un familiar, una persona cercana, les puede recordar que es importante conectar con la salud. Eso es importante, hay que seguir porque hay que vivir con un poquito mejor de responsabilidad. Y la responsabilidad no es solamente del médico, también es del paciente y de los familiares del paciente para poder vivir y estar más con nuestros familiares, que eso es lo importante y eso es lo que queremos. Gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo, conversamos con el doctor Víctor Gordo. Él es médico internista con más de 30 años de experiencia, no solamente en atención, sino en educación dirigida a los pacientes. A todos ustedes los invito a que sigan conectados con la programación de Medicina y Salud Pública. Soy Giseta Arellano y será hasta una nueva edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!